Ella fue a buscar el cadáver El cadáver Lo dejaron allí ¿En la Hacienda? Sí, entonces el gobierno de Cuba Dijo que quisiera ir a A identificar los cadáveres que podían ir Entonces ella fue y encontró a un marido ¿Y ella vive aquí en Miami? No sé, porque ella venía en contacto con ella ¡Ah! ¡Mira! 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 eso es lo que era el campamento original las diferentes cabañas antes de este edificio eso sí, esto era allá atrás lo han tumbado casi todo y la piscina la cerrada ven la piscina aquí? esa la cerrada a nosotros de Florida City la cena nos traían a la fiesta por un lado de la piscina si ¿te recuerdas? en esta me veo mejor en esta me veo mejor estás viendo de allá para acá ahora, el lago que ya no está aquí que son las casas de allá entonces, si miras de arriba del edificio este son estas dos y esta, esta es la cabaña que he tumbado ya que había unos tent army tent y entonces aquí están los otros army tent que he ido mía y yo y entonces aquí están los baños y al lado de los baños está donde estaba el teléfono mira, Mister, ustedes ahí, mira si, ok, eso sí de mesa, nosotros cuando estaba la cabaña de José Luis nosotros más o menos estábamos por ahí recuerda que la cabaña estaba aquí del tent aquí había tres y otro al otro lado y ese de ahí abajo yo creo que soy yo en el pesebre 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 pequeño jajajaja este creo que soy yo y yo creo que lo con que rápido r m